Hola, somos Estefanía Martín e Isidoro Hernán, profesores de la Universidad Rey Juan Carlos, pertenecientes al Laboratorio de Tecnologías de la Información en la Educación. Te damos la bienvenida a este seminario sobre el uso de rúbricas y guías de evaluación en la docencia universitaria. Las rúbricas nos van a ofrecer un instrumento de evaluación claros a la hora de medir el nivel de desempeño de nuestros alumnos en base a un conjunto de criterios ligados a los objetivos de aprendizaje. Este seminario nos va a permitir, entre otras cosas, conocer la utilidad de las rúbricas de evaluación como instrumento metodológico que permitan estandarizar la evaluación de acuerdo a unos criterios específicos. Veremos cómo las rúbricas pueden ser un instrumento de evaluación muy útil, no solamente para nosotros los docentes, sino también para nuestros alumnos, dentro de un marco de autoevaluación o de revisión por pares. A lo largo de este seminario nos iniciaremos en la construcción y en el uso de rúbricas de evaluación, apoyándonos en diversos ejemplos. Por último, veremos cómo crear rúbricas de evaluación y meterlas en cualquiera de las asignaturas de nuestro campus virtual. En este seminario empezaremos definiendo qué es una rúbrica de evaluación y qué criterios hay que tener en cuenta a la hora de diseñarlas. Además, veremos ejemplos de rúbricas de evaluación tanto para el profesorado como para realizar una evaluación por parte de nuestros alumnos, ya sea una autoevaluación o dentro de un proceso de revisión por pares. Una vez afianzados estos conceptos, veremos cómo poder crear rúbricas de evaluación en Moodle y cómo poder usarlas en nuestras asignaturas de campus virtual. El desarrollo de estos contenidos se realizará mediante videoconferencia con la herramienta Blackboard Collaborate, que como sabes está disponible en nuestro campus virtual y además se usa en el resto de los seminarios de este curso de innovación educativa. La sesión quedará grabada para que puedas repasarla o bien pueda visualizarla en caso de que no puedas asistir en la fecha y en la hora prevista. Además, contaremos con un foro para resolver todas las dudas que te puedan surgir. Este foro se mantendrá abierto durante la semana posterior al desarrollo de la videoconferencia. Esperamos que este seminario sobre rúbricas de evaluación te ayude en tu docencia y te animes a utilizar este recurso en tus asignaturas. ¡Nos vemos pronto!